Con motivo de los 100 años del natalicio de Lucho Bermúdez, este viernes y sábado se rendirá un homenaje en el Teatro Col Subsidio. Su repertorio será interpretado por una selección de músicos que le acompañaron durante las distintas etapas de su carrera. Vamos a presentar un recorrido por varias formas musicales que son muy importantes en toda la obra, en todo el proceso creativo de origen y que muestra el avance que el maestro Lucho Bermúdez tenía en esos años de la visión de la música en estilos como influencias del jazz o músicas foráneas. Al homenaje asistirán músicos de todas las generaciones, además de la presencia del maestro Amílcar, quien con sus magistrales interpretaciones permitirá a los asistentes disfrutar de la energía que caracterizaba al maestro de maestros. Espere ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30. ¡Gracias!